Para, para, les tengo una mala noticia, para un manipulador y un abusador no hay edades ni sexo. Estaba yo ahora en septiembre, precisamente en una promoción para el podcast, estaba ahí en Univision, y uno de los periodistas, un chico de no sé, 40 años, que me estaba entrevistando, se me acercó aparte y me dijo, gracias por compartirme tu historia. Y con lágrimas en los ojos me dijo, yo estoy siendo víctima de un abusador. Estos depredadores no tienen límites, no les importa el sexo, ni la edad, ni nada. Por eso es que hay que compartir estas historias, para que ustedes como madres, padres de familia, como hermanos, como tíos, como sobrinos, como ustedes, no les suceda. Y puedan tener este sexto sentido y obedecerlo y decir, hey, aquí algo no está bien, espérate tantito que voy a hacerlas. Antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo, como dijo el Chapulín, ¿no? Y no permitirlo. Y no lo vamos a permitir gracias al amor. Exacto, de verdad muchas gracias, me siento muy dichosa, muy agradecida por esto. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Tú pregúntame, pero acá, por favor ven, porque quiero presentarte. Tu prima. Ven, ven, ven acá. Por favor, quiero, ahorita les voy a explicar quién es esta mujer tan hermosa. Sara Jaime, un aplauso, por favor. Ella es mi prima de, ven acá, ven acá. Pero esta mujer aquí, te amo. Es mi prima, es mi prima escogida, Sara. Ella es además líder de una asociación que hace unas cosas tan importantes y que ayuda a tanta gente. Así que por favor, quiero que la tomen en cuenta. Y yo sé que ella ya es amiga de ustedes y está aquí para, si alguien necesita de su ayuda o de su información, por favor la tomen. Ella hace cosas muy bonitas. Dile lo que haces y pregúntame lo que vas a provocar. Me vas a callar, muy bien. Ok, ándale. No, la prima es la prima. Bueno, primero que nada, quiero decirte que yo le digo a Machi, ve que chingonería, que soy la mujer a la que tú empezaste. Es lo primero que le digo. Para mí es un privilegio, que tú seas parte de mi vida. Me siento honrada y admiro todo lo que yo le digo a mi vida, porque esos chayotazos que me aventó, honestamente, son para ella. No, el trabajo y la labor que hacemos en la fundación es precisamente cuidar que no suceda esto. Es cuidar a niñas, a niños, porque esto no es de un solo género, a niñas y a niños de evitarles que puedan caer en esta tentación. Y déjenme decirles, no tiene nada que ver con falta de amor, eso es mentira. No son culpables los padres, culpables la sociedad, la sociedad que nosotros hemos creado. Y esta mujer no solamente se ha dado tiempo de crecer y de hacer un mujerón y un poderío de la Machi, aquella que no sabía que le esperaba. Se ha dedicado a cuidar, a ayudar, a orientar y apoyar a estos niños, niñas, adolescentes, adultos que están pasando por esto y les ha evitado pasar por esto también. Sí, efectivamente, tenemos muchos programas en la fundación, pero la verdad es que más que los programas, el ejemplo de lo que una persona puede emanar del dolor, es hecho. Gracias. Me siento sumamente nerviosa de ti y voy a discernir contigo en el sentido de que dices que no das vida, tú, ayudando a que viva, das vida. Gracias. No estoy escuchando a Mari Boquitas, estoy escuchando... A la señora Maquenel, que se levantó de la caca de los animales, porque los seres humanos cuando caen de abajo, caen en una caca que a veces la gente no se puede levantar. Y Mari Boquitas no me gustaba. Y con todo el respeto del mundo, estoy escuchando a ese ser humano que está hablando ahorita, que no tiene nada que ver con la Mari Boquitas. La respeto, que Dios la siga bendiciendo.